¡Gol! 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 ¡Poxi! ¡Vivo! Tranquilo hijo, son dos cerrados. ¡Eso! Maneja a la izquierda. ¡Vamos poquito! No te frajes, no te frajes, no te frajes, tranquilo. Tranquilo me parece. Sí papá, eso es lo que tú estás haciendo más. ¡Vamos! Dale vuelta, dale vuelta, no te pares. Mueve la cintura Panchito, mueve la cintura. ¡Aquí! ¡Páralo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Viva el parámetro! ¡Vaya vamos para arriba, agarra el parámetro! ¡Bien! ¡Distancia, esto de aquí! ¡Dale, dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Bien! ¡Papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo de seguro! Páralo, 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 suéltala. Páralo, 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 páralo. Páralo, 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 pá rainfalla. Páralo, 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 páralo. Movido, sigues trabajando afuera, sigues trabajando afuera. Dale vuelta papá, dale vuelta. Ya vea, ya vea. Haga la pinta, eso, eso, eso. 10 segundos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Panchito! ¡Vamos! ¡Movidito! ¡Movidito! ¡También usted sabe golpearme! ¡A ver qué le cuente! ¡Vivo! 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 ¡Viva la cintura! ¡Eso papá! ¡Igual! ¡Igual! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Doble! ¡Doble! ¡Eso es! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Haz! ¡Ahí la derecha puse a lo que va! ¡Páralo! ¡Encuéntranlo! ¡Con la derecha abajo! ¡Abajo! ¡Ajá! ¡Vivo! ¡Distirá! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Páralo compañero! ¡Páralo compañero! ¡Páralo compañero! ¡Páralo! ¡No vaya así! ¡No vaya así! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! inteligente, así inteligente vamos, ciérrenlo por los lados, no vayas atrás de él, laterales eso mi hijo, doble, abajo el gato dale vuelta el gato ponte la cabeza eso, ya dices como si, vamos otra vez ya, ya, dale vuelta eso mi hijo, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta dale, vamos vamos, vamos, no pasa nada, ponte los guantes, vamos ahí, ahí, ahí eso, ya falló, tira tú dale vuelta y rato dale vuelta y rato dale vuelta y rato ponte la cabeza, mi hijo, ponte la cabeza si ya viste, se estira la camina tírala eso, eso es lo que tiene que trabajar la izquierda ok, vamos, paradlo pero esta hay gatos lleno, la del gato желadal búscalo al centro de respuestas seguro, seguro opa que derecha, hinchito, subunفيaba a izquierda assistant Ahí está, mira, donde se talen. ¡Lebátenlo con los pelirras! ¡Eso! ¡Ya, recta! ¡Ahí, uno, dos! ¡Vamos, no te dejen golpear! ¡No te dejen golpear! ¡No te dejen golpear! ¡No te dejen golpear! ¡No te dejen golpear un paso atrás! ¡Ahí, eso! ¡Vamos, ahí, ahí! ¡Cuida con ese codo! ¡Oh! ¡Eso va! ¡Más rápido, más rápido! ¡Muévenlo así! ¡Muévenlo así! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Aquí es codo! ¡Aquí es codo! ¡Aquí es codo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuérre! 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 ¡Yé, eso! ¡Bien! No tiene golpes, no tiene golpes. No te confíes, no tiene golpes. No te confíes. Cierra, cierra, cierra. Cuidado con la cabeza. Tiene golpes, más rápido. No, 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 no. De derecha, de derecha. De derecha. Ahí, mijo, lo contado. ¡Levantalo, mijo, levántalo! Ahí, en la costilla, vamos, a los lados, machito, vamos. Ahí. Vamos otra vez, vamos. Ahí, 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 ahí. ¡Gol! Eso. Sí, así, hermano. Vamos otra vez. ¡Date lo mismo! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Vamos otra vez! ¡Uf! ¡Vamos atrás acá! ¡Vamos atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Sácase, dale vuelta! Ahí, vamos. Ahí, la derecha. ¡Muy, izquierda! ¡Muy, hermano! ¡Abajo y arriba! ¡Vamos, ahí está! ¡Eso, eso! ¡Derecha! ¡Eso, así! ¡Vamos! ¡Pega abajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Bajo, ahí! ¡Bajo, ahí! ¡Bajo, ahí! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Ya, ya! ¡Ya pierda guerra! ¡Un pasito atrás, amigo! ¡Pasa atrás, levántelo! ¡Tiérralo! ¡Eciérralo otra vez! ¡Abajo! ¡Presiona! Cuando no hasta todos regresan a la derecha. ¡Ahí! 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 ¡Jérralo, jérralo! ¡G géralo, jérralo! Jérralo. ¡G géralo! ¡Básalo! ¡Básalo,吗zer! ¡Básalo, uneca! ¿M peste? Esla, esle! ¡Vamos, ahí está, analía! ¡Hájate, analía! ¡Éste está, un centro! ¡Eso! ¡Pazas los niños, despline! ¡Inhala, un centro! ¡Vamos! ¡Tiene buena, dicuelta! ¡Esta, la cabeza! ¡Se va, teamworkadelo! ¡Se va, cuella, cola, cuella! ¡Vamos, van, comunicarle! ¡Vamos! ¡No te salgas, no te salgas! ¡Ahí tenlo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡No te salgas! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva la cintura! ¡Quítese para golpe! Ven para ahí, compañero. Ahí la derecha. No va a ser tuve, no va a ser tuve. Trabaja la derecha, eh. No suelta la derecha también. Ahí está el cuerpo, Dica. Ahí está el cuerpo. Ahí está el cuerpo también, Inrager. No va a que la guarda. Fíjalo, fíjalo ahí. Vamos, Panchito. Bien, bien. Bien saltado, Dica. Bien saltadito. Mueve la cintura, Panchito. Bien, bien. Doble, pa. Se le vuelta. Cuidado con la cabeza, refri. Vamos, vamos, Dica. Cuidado con la cabeza. Delicente, Dica. Vamos, Tion. A la cotorre. Arriba, por arriba. Nacho izquierdo, hacia arriba. Arriba. Pinta, arriba, Dico. Por arriba, arriba. Ahí, esto. Así se le mira. Inteligente, así es alto. Cabeza, Dica, con la cabeza. Pinta, va. Inteligente, inteligente. No puede. Va a tocar. Va a tocar. Pinta, primero, Panchito. Vamos, Dios mío. Arran la caja. Ahí, tú. Está acumulado. Está acumulado. Lo hay, con la cinta. Lo que ve. Sube la mano, sube la mano. Sube la mano. Sube la mano. Sube la mano. No lo corretees. Lateral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! 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 ¡Revántalo! 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 ¡Dale aire! ¡Dale aire! ¡Dale aire! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Bien cubiertito! ¡Bien cubiertito! ¡Levantelo, mijo! ¡Levantelo! ¡Eso! ¡Mueva! ¡Haga lo que falle también! ¡Haga la izquierda! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver la guardia! ¡Eso! ¡Haga lo falle adentro! ¡Arriba! ¡A centrar! ¡A centrar! ¡A centrar! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Viene la guardia! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dese las tres! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes, Panchito! ¡Arriba y abajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Panchito! ¡Vamos, Panchito! ¡Astómago, hija! ¡Chocolatito! ¡Mi correcto derecha! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Viva! 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 ¡Viva la mano! ¡No hagas eso! ¡Igual, al estómago, mijo! ¡Ahí! ¡Por dentro, hijo! ¡Por dentro! ¡Agarra arriba! ¡Agarra arriba! ¡Muévete! ¡Muévete, mijares! ¡Muévete, mijares! ¡Muévete! 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 ¡Py aviando! ¡Muévete! ¡No te quedes parado! vamos eso, así, así déjenlo déjenlo, que no entre, que no entre eso, eso, así otra vez eso ya viste como si agarran lo que están haciendo otra vez otra vez lo mismo para los mijares vamos, vamos entra por arriba por arriba de esta zurda, a la derecha otra vez, otra vez eso, otra vez tranquilo, tranquilo y voy a hacer la guardia eso, eso vamos igual, igual más atrás regresa eso y voy a ir a la derecha arriba, mijo otra vez abajo, panchito pica otra vez, muévete muévete, muévete muévete con la cabeza, vamos vamos cerradito, cerradito 10 segundos 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 7 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18 20 18 18 19 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24 24 25 25 26 ¡Muy bien, vamos! ¡Eso! ¡Ahí, coño! ¡Ahí, vamos! Esta derecha por arriba es la cúpula. Vamos, y pañita, ¡incuéntrala! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Eso, así, está inteligente! ¡Vamos otra vez! ¡Me están ganando, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos a ir a golpes acá! ¡Tienes golpes, eh! ¡Tienes golpes! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Hazlo para allá! Agua, agua, vamos, vamos, sube las manos Se confiere, tierra Está bien, vamos Hágalo callar Párate bien, párate bien Hágalo callar, hágalo Trabaja, 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 ese es, vámonos, vámonos, dale cuenta Eso es lo que tiene la técnica Ahí está, se ve pie, 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 pie Eso, mi cariño, vamos, salte de ahí, vámonos Vámonos, pásalo, vámonos Vámonos, pásalo, pásalo, pásalo Vamos, vamos Eso, otra vez Otra vez Vaya, vaya, vaya Y es por el centro, eso Cierra así en la guardia Muévete, muévete Muévete, muévete Eso Mueva la cintura Eso Esta derecha Otra vez Poco a poquito Doble, doble Dos tres meses Igual, vaya su movimiento Eso Otra vez Eso, otra vez Vámonos Vámonos Ahí es muy parcial No te golpes 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 Cabezas No se avienta con la cabeza Vuelito, panchito Lo voyito, hijo La cintura Ahí Apalancando y soltando Vamos Pasito atrás Ampá 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 ¡Suelta más! ¡Pare lo mismo! ¡Pare lo! ¡Suebre! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Tú la derecha, Irra! ¡Tú la derecha! ¡No, no! ¡Pues! ¡Déselo las puertas! ¡Pasa atrás, Irra! ¡Suelta más! ¡Tú la derecha! ¡Suelta más! ¡Ahí para dentro! ¡Dú la derecha! ¡Ahí para dentro! ¡Vámonos! ¡Otra vez, señor! ¡Ya! ¡Ya! Suelta, 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 no te vueltes, no te pierdas, inteligente. Por ahí su izquierda, irra. Suelta, 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 suelta. Vaya, muébase, muébase. Otra vez, otra vez. Otra vez, arriba, arriba. La cortada, la cortada, la cortada. Ahí, ahí. Eso. Vamos, la cortada, mi cariño. Mueve la cintura, mueve la cintura. Eso, acá está saliendo la cintura. Esa ya, aquí, o sea, aquí, o sea, aquí. Otra vez, mi cariño. Tira, tira, mi cariño, tira, 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 mi cariño. Tira, mi cariño. Vivo irra, suelta, 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 suelta. Vivo irra, mi cariño. A ver la cintura, pañito. No la guardes, irra. Para ti. Cintura, cintura. 10 segundos. Venga, venga, vamos. A la derecha, a la derecha. ¡Más cintura! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sánchez No se mueva, se mueva, se mueva Tres, cuatro golpes y vámonos Eso es, así es lo que tienes que hacer Gavito es como Pásalo, pásalo, vamos, eso es Eso es, ¿cómo es lo que tienes que hacer Gavito? Vámonos Regresa las manos arriba Por dentro Por dentro, eso es Levanta, levanta A la tráfica A la tráfica Y dale vuelta, y dale vuelta, no lo cargues Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Eso es, tres, cuatro golpes Cierra la boca Eso, así es, así es lo que tienes que hacer Gavito es como Venga, dale vuelta Dale vuelta, salte, salte, vámonos, dale vuelta Venga, con la cabeza Abajo Eso, doble otra vez Salte, salte Salte, salte Una guarda Eso, lateral, lateral Eso, vamos Otra vez Por el centro ahora Güem Do Fuera baria Fuera baria Mueve la cintura Dale un payado también Maurito, falla y ataca Maurito, falla y ataca Mueva la cintura Mueva la cintura Muevawe Mueva 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 Fuerte, fuerte, lo cancho abajo, fuerte. Ahora tú, vamos, ahora tú. Busca el centro, busca el centro. Suelta. Eso, eso. Suelta, le da la vuelta. Suelta, le da la vuelta. Le da la vuelta, le da. Vamos a poder conectar así. Eso. Agarra tu instancia. Agarra tu instancia. Paso atrás. A lo largo, Mijares. A lo largo, Mijares. Eso es lo tuyo, ¿ya viste? Eso es lo tuyo, Mijares. A lo largo es lo tuyo, Mijares. Acuérdate. Inteligente. Suelta, golpe, Mijares. Mueve la cintura, mueve la cintura. No se quede parado. Vamos, hierra, bien parado. Largo, largo, largo. Ahí, eso es. Así, vamos. Muévete, vámonos. Mijares. 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 Vamos, hierra. Mijares. Eso. Eso, sí, otra vez. Otra vez. Eso, Mijares. Vamos, dale vuelta. Eso, Mijares. Mueve. Eso, Mijares. A lo fallar. Eso. Eso. Eso es lo que tiran. Vamos. Eso. Eso. Ahora bien tu guardia. Vamos. Vamos. Eso. Eso. Agarra tu distancia, Mijares. Cuidado, cuidado. Cuidado. Sube las manos cuando salgas. Levanta la izquierda. Largo. Eso, otra vez. ¿La derecha cuándo? Apaláncate y suelta, apaláncate y suelta. Vamos. Ils con Chuight, merger. Entra acá, Mijares. Ven. Vá para acá. Eso, sí. Eso, sí. -��로. Golaneylo, golaneylo. Eso, así pár smiledoso. Esto, daw Cancer. Él Él está haciendo su pelea tan largo. Vamos. Vaya, vaya al frente. Inteligente, Mijares. Largo. Larga, Mijares. Cierra. Cierra papá, cierra. Eso, sí. ¡Vamos otra vez! Te golpe, vamos, structure, pato. Cuidado. ¡Buenas barras! ¡Lleva a la derecha! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pensado y todo! ¡Ponpa'velo, vaya por él! ¡Vaya por él! ¡Eso, papá! ¡Vamos, largas! ¡Lárgas! 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 ¡Así largas, papá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Levántalo, Irán, levántalo! ¡Eso! A su trabajo Vámonela Muézale Muéve la cintura Larga, amiga, larga Rectos 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 Y largos Largos Así, rectos Otra vez Muéve la cintura, cachito Esto, otra vez Esto, otra vez Esto, otra vez Vamos, vamos Esto, otra vez Muestra un poco más A su excelente, gente Vamos Esto, otra vez Muéve la cintura No vaya fijo Recta, recta Izquierda, izquierda Larga, larga Larga No quieren golpes No quieren golpes No quieren golpes Muévanas a su izquierda Miren, muévanas a su izquierda Y abajo, arriba Este es el último Icares No marren, no marren No quieren golpes Icares Tierra, lo sigamos Otra vez Rápido Muévanas a su izquierda Muévanas a su izquierda Muestra a su izquierda Hasta golpalo Vamos Eso, doble Tres, cuatro, vueltes Eso Tres, cuatro, vueltes Icares No marren, no marren Vamos 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 Mijares Otra vez Otra vez Enséñenle la izquierda Vamos Esto 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 Vamos 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 Mijares Mijares Guerra ¡Gracias!